abren las compuertas y están en carrera a la parte de adentro a la delantera con cierto acústico en los primeros 175 metros se despega con dos cuerpos te lo dije al segundo lugar a cinco cuerpos lucha en el tercero, jugador afuera y adentro victoriado último a uno a ocho cuerpos queda Agua Palos Gallos doblando la primera curva sigue dominando con cierto acústico cuerpo y medio su ventaja para el segundo te lo dije a tres cuerpos en el tercero victoriado al pescuezo en el cuarto juzgador y más de 15 y alejándose en el último lugar Agua Palos Gallos ya está fuera de carrera en el poste de los mil metros con cierto acústico solo medio cuerpo en la delantera para la segunda posición le ataca a la parte de afuera te lo dije a dos cuerpos lucha en el tercero victoriado que domina por el pescuezo a juzgador van a los últimos 700 metros te lo dije a la delantera por el pescuezo con cierto acústico al segundo el pescuezo victoriado adelanta afuera y pasa al segundo en el poste de los 500 metros finales te lo dije domina por cabeza victoriado ataca afuera en los 400 metros finales victoriado pasa por medio cuerpo al frente te lo dije al segundo lugar a unos 5 cuerpos juzgador al tercero aquí en los 200 metros finales sigue victoriado dominando por tres cuartos de cuerpo te lo dije hay reacción en el segundo ataca pasa al frente te lo dije se despega ganó por casi dos cuerpos segundo quedó victoriado tercero juzgador cuarto con cierto acústico y a más de 200 metros detrás va a llegar último en breve agua para los gallos